La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ...comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Échale! ¡Bravo! Una piedra en el camino, el sol de mi testigo, era robar y robar, robar, robar. Después me dijo, padrino, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, si hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y por otro lado, ni 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 por otro lado. Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, ay, ay! ¡ ni por otro lado! ¡Bienvenido! 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 ¡A los leones! ¡A los leones! ¡A los leones! La culpa es de la funk Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, hasta tu cifra parpadear, malaguer, y hasta hermosa, quizás tu labio quisiera ver. Parpadear, malaguer, y hasta hermosa, quizás tu labio quisiera, malaguer, y hasta hermosa. Eres linda y chisera, eres linda y chisera, como el cardón de una rosa. Y decir, oh, en una rosa. A los leones, a los leones. El alma, el alma más grata de su drogador, de una española cuando besa. Olé, olé, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa besar con frivolidad. Olé, 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 olé. Otro, Lucy, parate allí, vete allí. Pa' que te cante allí, vete. Parate, parate, parate. Parate ahí, lo besa, además. ¡No, madre, tu padre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Listo! La española cuando besa Empiezan a... En España, bendita tierra Cuando ocupó su trono el amor Que por eso lo lleva el alma A uno le interesa pensar Oh, privo y nada El beso El beso El hierba en el alma Más guapa Más lembrada del alma Lo quiere usted besar en la mano Y darle un beso de la mano Así Besará cuando quiera Beso de amor No se lo van a cuantiedad En España, bendita tierra La compañía contra el amor Porque si ella lo lleva el alma El alma más cerca de su trovador Que dañora cuando besa ¡Olé! ¡Olé! Esa divina Y a ninguno le interesa ¡Olé! Besar con rigolidad El beso El beso Lo lleva en el alma La indignidad La indignidad La indignidad Más guapa Más guapa En el alma Lo quiere usted besar en la mano Y darle un beso De la indignidad Así Lo besará cuando quiera Con un beso de amor Los saludan a cualquiera ¡Olé! ¡Olé! Beso Tony, te apagaste Tony, ¿qué pasa? Lucy, el beso ¡Olé! 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 Ese coro enamorado de la luna Que abandona por las noches de la Habana Es picado de amazona y aceituna Y lo puso campanero al mayoral Los romeos de la fuente Le besan la fuente Y las reyes los luceros Lo bañan de plata Y el destorito que es un labio De gran, tan valiente Abanicos de colores Parecen su pata ¡Olé! 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 Los romeos de los montes Rebesan la frente Las estrellas y los luceros Lo bañan de plata ¡Olé! Un torito que es rabío de casta valiente, abanico de colores, parece su pata. Un torito que es rabío de casta valiente, abanico de colores, parece su pata. Un torito que es rabío de casta valiente, abanico de colores, parece su pata. Un torito que es rabío de casta valiente, abanico de colores, parece su pata. Un torito que es rabío de casta valiente, abanico de colores, parece su pata. Echame de agua bendita, que no libre de tu fracaso Echame de agua bendita, que no libre de tu fracaso Para que nadie me impida de yo te debo en mi brazo Para que nadie me impida de yo te debo en mi brazo Para que nadie me impida de yo te debo en mi brazo Que me consejes un amor que me dé felicidad Que me consejes un amor que me dé felicidad Abonarlo con azúcar de la caña de mi tierra Abonarlo con azúcar de la caña de mi tierra Para cuando esté a mi lado su dulzura se amantienda Para cuando esté a mi lado su dulzura se amantienda Para que nadie me impida de yo te debo en mi brazo Para que nadie me impida de yo te debo en mi brazo Que me consejes un amor que me dé felicidad Que me consejes un amor que me dé felicidad ¡Felicidades a Luis Padilla en su cumpleaños! ¡Eso! Era, ¿eran? Joaquín volvió Joaquín entonces ya se acaba a las trece A las trece de la noche Al dinero de cariño yo quiero que navidad, al dinero de cariño yo quiero que navidad Me coseche su amor, que le dé felicidad, me coseche su amor, que le dé felicidad Nunca le corté las hojas, ni lastime sus capullos Nunca le corté las hojas, ni lastime sus capullos Para cuando esté a mi lado, este amor sea un orgullo Para cuando esté a mi lado, este amor sea un orgullo Al dinero de cariño yo quiero que navidad, al dinero de cariño yo quiero que navidad El conseche es un amor, que le dé felicidad El conseche es un amor, que le dé felicidad Al dinero no te olvides, que mi silla corra a mi vieje En el parante compadre Al dinero no te olvides, que mi silla corra a mi vieje Y mira a ver si consigue, que me lo traigan los reyes Al dinero de cariño yo quiero que navidad, al dinero de cariño yo quiero que navidad Me coseche su amor, que le dé felicidad Mi conseche es un amor, que le dé felicidad ¡Bien! 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 ¡Parece en sus patas! ¡Olé! ¡Olé! ¡Parece en sus patas! ¡Parece en sus patas! ¡Olé! ¡Olé! ¡Santo! ¡Poderoso! ¡Alaba! ¡Gloria! Estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza, el viene Poderoso es nuestro Dios 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 Su amor nos demuestra por doquier Otorga a todos su amistad Su pan y su vino nos regala Formable a la suya dan Poderoso es nuestro Dios 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 Nos dice son de la tierra sal, la sal que dará sabor Semillas que nazcan en esta tierra, mil frutos dará de amor Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Oye que bonito es alabar el Señor Alaba, alaba, alaba hermano, gózalo Que lindo mi Jesús ¿Quién dijo que los cristianos no gozamos? ¿Con quién, con quién? Con un vender Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios